Bueno, muchas gracias Aranjuez por acogernos también, muchísimas gracias a la voz de Aranjuez por todo lo que habéis hecho por nosotras, por la difusión y nada, esperamos volver pronto y bueno, a los que no habéis podido venir podéis ir a Madrid que está cerquita de aquí y actuamos todos los domingos en el Teatro de las Aguas, a las ocho y media, así que no lo podéis perder. Muchísimas gracias, de verdad. Un besazo enorme.